... Castilla y León ha acogido el primer simulacro de emergencia nacional... ...que se realiza en nuestro país. Un ejercicio en el que han participado más de 2.000 efectivos... ...del Ministerio de Defensa, Interior y Fomento... ...Fuerzas de Seguridad del Estado, Cruz Roja, UME, AEMED... ...Consejo de Seguridad Nuclear, la Agencia de Protección Civil... ...y la Junta de Castilla y León, entre otros. Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...ha asistido al desarrollo de este simulacro... ...que va a permitir sacar conclusiones... ...para dar una respuesta rápida y eficaz... ...ante una emergencia o catástrofe. Porque ante esas situaciones excepcionales... ...lo más importante es el conocimiento... ...lo más importante es la preparación... ...y lo más importante también es la colaboración y la coordinación. En Palazuelos de Eresma, un vehículo ha caído al agua... ...tres personas viajaban en él... ...una ha salido despedida y dos se han hundido. Diferentes efectivos se ponen en marcha... ...para llevar a cabo la búsqueda, rastreo y rescate. Una emergencia que hoy puede ser ficción... ...pero que mañana puede hacerse realidad. Los agentes de la Protección Civil y Emergencias de toda España... ...son profesionales capacitados... ...para dar una respuesta eficaz ante estas situaciones.